La Policía Nacional de Matiare realizó en conjunto con los colegios e instituciones del municipio una caminata que simbolizaba la paz entre grupos juveniles y la exterminación de las drogas y la delincuencia, declarando al municipio como el centro turístico y sano para transitar. Bueno, para la Policía Nacional representa tener una vida saludable, libre de droga y practicando deporte. Este es el lema de esta caminata, que los jóvenes practiquen deporte, que le digan no a la droga. Que no anden en los vicios con las malas compañías, que busquen el camino de Dios y que sigan adelante. Esta iniciativa pues está muy buena porque estamos apoyando nosotros los del Instituto Público Alfonso Cortés, andamos haciendo esta marcha para así promover más y que todo salga bien. La caminata tuvo una extensión de 5 kilómetros y el ánimo de los agentes los hizo hasta bailar. Estamos integrando a todos los que son los jóvenes participando y hacer conciencia en ellos mismos del uso de las sustancias psicotrópicas y así mismo en los accidentes de tránsito. Por eso estamos haciendo esta marcha, es una caminata. La caminata culminó en la delegación policial con una mañana deportiva. Domingo López Ramos, Acción 10. Domingo López Ramos, Acción 10.